De Lara San Lorenzo de Areco y con el número 42 del catálogo, se ofrece nuestro remate aniversario Phyllis Nova, nacida el 8 de agosto del 2021 y con un cruce especial para la velocidad. Por el campeón Sprinter Lenovo se trata de la tercera cría de la destacada Phyllis Taukit, ganadora de siete carreras en San Isidro y Palermo, incluso el clásico República de Panamá, grupo 3 y los hándicaps Día del Kinesiólogo y centésimo aniversario del Club Atlético Palermo. Phyllis Taukit es propia hermana de la notable Holly Woman, diez carreras en San Isidro y Palermo, incluso el gran premio Maipú, grupo 1 y los clásicos Venezuela, grupo 2, Bosch, grupo 3, México, grupo 3, Ocurrencia, grupo 3 y República de Panamá, grupo 3 y materna de Perfect P, invicto ganador de dos carreras en San Isidro, luego ganador de seis carreras en Singapur, incluso el New Year Cup grupo 3.